Ayer tuvimos una reunión muy importante con el superintendente de zona comercial de la Comisión Federal, el ingeniero Edwin Vega, también tuvimos una reunión con, asistió a esa reunión el licenciado Ricardo Campos, que es el secretario de Energía de aquí del Estado de Campeche, pues para plantearles la inquietud, los organismos que estuvimos ayer en la reunión de trabajo que tenemos cada 15 días, manifestaron su sentir, la problemática de cada uno de ellos, la inconformidad, pues para que quede una constancia del trabajo que se está haciendo, que se está haciendo a nivel nacional para revertir esta situación que tanto nos está lesionando. Entonces nosotros, dentro del Consejo Coordinador, nos estamos sumando con otros organismos de la península, Quintana Roo, Yucatán, para hacer un bloque y trabajar sobre este tema. Pero obviamente es un tema que no se resuelve a corto plazo, es un tema con el cual hay que trabajar mucho, pero que no quitaremos el dedo del renglón. Es un tema prioritario en nuestra agenda y vamos a estar trabajando muchísimo para eso.